Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672 24 14 30 y ventas arroba punto market punto CL Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los días de lunes a viernes en este horario iniciamos la edición de noticias de Radio 45 Sur que retransmite a eso de las 13.20, 13.30 horas Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada hoy se dieron a conocer los resultados del último estudio sobre consumo de alcohol y drogas a nivel nacional, la muestra en nuestra región consideró un total de 708 personas la mayoría de ellas por cierto focalizadas en el segmento etario que le interesa Hacenda conocer en tanto conductas de riesgo y la directora regional de esta repartición Claudia Andaur nos entregó los principales hitos que deja este estudio realizado el año 2016 y que hoy recién fue conocido Bueno, a nivel a nivel regional yo creo que hay cierto optimismo porque hemos logrado bajar la cifra se ha logrado bajar la cifra en la mayoría de la sustancia o en todas la mayoría de manera significativa estadísticamente pero seguimos por supuesto somos muy cautos con estos resultados en que tenemos que seguir trabajando de la forma en que lo hemos hecho hasta ahora fortaleciendo nuestros programas fortaleciendo la prevención hay datos que por supuesto todavía nos alarman como es la percepción de riesgo en el caso de la marihuana que ha ido en descenso lo que va acompañado a nivel nacional de un aumento en el consumo de estas sustancias por lo tanto nuestro trabajo sigue enfocado de la manera en que ha hecho en el fortalecimiento de la prevención desde el nivel más temprano y también un trabajo fuerte con el intersector seguir fortaleciendo las alianzas que hemos logrado hasta ahora con salud con seguridad pública con los municipios Bien pues la propia Claudia Andaur se refirió a un concepto que ella mencionaba y que es esta percepción de que la marihuana una de las drogas más consumidas no genera mayor riesgo hay una especie de indolencia o de una mirada no tan negativa por llamarlo de alguna forma desde la ciudadanía respecto al consumo de cannabis le planteamos por cierto cómo se combate eso y también le planteamos de qué manera las familias están asumiendo un rol más protagónico en todo lo referido a la prevención para nosotros es fundamental el trabajo tanto con escolares desde los niveles más tempranos acentuar la prevención el trabajo comunitario también tiene una relevancia que hemos fortalecido mucho en estos últimos años hemos mejorado el trabajo de los previenes el trabajo focalizado en ciertos sectores en ciertos barrios y también mejorar las competencias técnicas de los equipos eso también ha sido una apuesta súper importante muchas veces no se puede crecer en cobertura pero si logramos mayor efectividad en el trabajo que realizamos que mejorando las competencias de los equipos podemos lograr mejores resultados eso también ha sido una línea en la que hemos trabajado fuertemente ¿sienten que la familia apoya también la labor de Senda? porque aquí hay un arista importante un componente importante de responsabilidad familiar nosotros necesitamos seguir trabajando con las familias sabemos que las familias están muy preocupadas por esta temática a nosotros nos manifiestan esa preocupación eso nos consta pero sí podemos decir también que las familias se sienten hoy día sin muchas herramientas para abordar este tema porque es un tema que se ha ido complejizando en la medida que hoy día hay mucha más información disponible para los adolescentes el contexto social también ha ido variando cada vez aparecen drogas nuevas drogas de síntesis es un mundo muy distinto al que a lo mejor les tocó vivir a los padres y en ese contexto se sienten con menores herramientas para abordar esta bien pues sí la propia Claudia Andabur directora de Senda se refirió finalmente a las actividades preventivas que ya han desplegado en distintos sectores de la comuna de Coyay que lo propiarán en Puerto Icen y estarán también como Senda presente en aquellas fiestas costumbristas para obviamente tratar de instalar el mensaje de prevención del consumo de alcohol y de drogas comenzamos este fin de semana recién pasado con la campaña que va a durar se va a extender hasta el mes de febrero nosotros sabemos que en verano aumentan los riesgos sobre todo en población juvenil infantil que permanece muchas veces con mucho más tiempo libre entonces ese tiempo de ocio hay que estructurarlo hay que ofrecer alternativas de diversión por eso nuestra campaña dice más conversación menos riesgo y la idea es que los padres estén muy pendientes de sus hijos generen espacios podamos generar espacios de utilización del tiempo libre en ambas comunas los previenes van a estar desarrollando acciones algunas acciones solas y otras en conjunto con otros organismos y la idea es ofrecer espacios de sana diversión de uso de tiempo libre en distintos sectores de las comunas bien pues ahí teníamos estos detalles antecedentes del informe sobre consumo de alcohol tabaco y drogas entregado por Senda hay una baja bastante valorable obviamente en el consumo de marihuana lo propio en el alcohol pero todo esto más positivo aún focalizado en los niños y adolescentes que es el segmento donde mayor énfasis está poniendo Senda en materia de prevención vamos a cambiar de tema el consejo regional que se sonó a principios de esta semana aprobó una importante asignación presupuestaria para la municipalidad de Villa O'Higgins que va a comprar maquinaria pesada para poder realizar las labores de encauzado del río Mosco ya que permanentemente se está saliendo el cauce y está afectando algunos chacareros y horticultores que hay en la comuna de Villa O'Higgins el alcalde Roberto Recabal nos entrega más antecedentes de esta aprobación es un viejo anhelo de toda la población de nuestra comuna contar con una maquinaria multipropósito y justamente para entregar apoyo a la gente que más necesita sobre todo podemos hacer a contar de unos 60 días más cuando ya adjudiquemos la maquinaria poder trabajar con nuestros campesinos en hacerles limpias hacer convenios intraprediales también con INDAP así que es una tremenda noticia para nuestra comunidad Bueno y Roberto Recabal dijo que también quieren hacer convenios con la dirección de obras hidráulicas con todos los organismos que tienen que ver en el tema de las defensas fluviales para también abordar con la maquinaria nueva que va a tener el municipio los problemas de desbordes que se generan cerca de El Villorrio queremos hacer un convenio tripartita entre la dirección de aguas el municipio y la UDH también que son importantes para nuestra comuna así que la verdad que la maquinaria que va a llegar a la comuna de O'Hins va a prestar un tremendo apoyo no solamente a los pobladores de Mayer sino también al sector más extremo y aislado de la región de Aysén que es Y los consejeros regionales de la provincia Capitán Prat Carlos Campos y Jorge Abello también evaluaron positivamente la aprobación la venia dada por sus colegas a este proyecto vamos a escuchar primero a Carlos Campos quien se refiere a la importancia de asignar estos recursos para el municipio de Villos-Higgins Hemos aprobado 197.220.000 pesos que tiene que ver con algunos proyectos para la compra de maquinaria multipropósito una retroexcavadora y un camión plano para los usos que se necesitan ahí en esta comuna la verdad que son muy necesarios para poder tener de alguna manera un trabajo como corresponde desde el punto de vista de ir elevando la calidad de vida de nuestra gente de esta querida comuna de Villos-Higgins así que contentos por esta aprobación son recursos que llegan a la comuna desde el Consejo Regional de Aysén hemos tenido la oportunidad de trabajar ya bastante tiempo con algunos proyectos importantes en Villos-Higgins y queremos seguir aportando bueno pues una opinión muy similar en la que entregó el colega de Carlos Campos que milita en RN Jorge Bello que es integrante de la democracia cristiana también consejero regional de la provincia de Capitán Prat dando cuenta de la importancia de poder apoyar a los municipios en este tipo de proyectos muy necesario para el municipio para su equipo de trabajo dado los continuos de bordes del río Mosco en periodo primavera verano que cada año genera complejidades para los vecinos y para toda la comunidad con un riesgo por cierto y con esta maquinaria más un trabajo en conjunto con el MOP nos ha indicado el alcalde van a poder atender mejor esta emergencia y empezar a trabajar para encauzar de mejor manera el río Mosco así que contento por estas dos noticias me imagino que aún más para la comunidad que va a recibir esta iniciativa y que se empiezan a materializar en los próximos meses bien pues de Villa O'Higgins que es la comuna más austral de la región nos vamos hasta la ciudad de Puerto Aysén en la comuna de Aysén a 60 kilómetros de Coyhaique donde recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Cire López de Maturana colocó la primera piedra de un futuro jardín infantil que va a existir en esa localidad y que va a favorecer a nuevos conjuntos habitacionales que se han ido construyendo allá en Puerto Aysén vamos a escuchar precisamente a la directora ejecutiva o vicepresidenta más bien ejecutiva de Junji de Cire López de Cire perdón López de Maturana refiriéndose a la importancia de la enseñanza parvularia cada jardín que construimos es un ladrillo que va ampliando cada vez más la puerta de entrada a la educación pública de Chile a nuestros jardines entran a una educación pública gratuita y de calidad porque quiero garantizarle a las familias que la calidad de la infraestructura es acorde también al trabajo pedagógico que se desarrolla al interior quiero decirles que dentro de ese salto también cualitativo en las metodologías es que aquí no van a encontrar mesas y sillas para que los niños descubran el mundo en un cuaderno y un libro porque el mundo no se descubre ahí el mundo se descubre en la relación con la naturaleza con el entorno con la familia con la comunidad bueno conceptos similares pero con un contenido por cierto más político y resaltando el rol el sello que deja el gobierno de la presidenta Bachelet el Ceremi de Educación Patricio Borges también destacó la puesta de la primera piedra del nuevo jardín que se construye en Puerto Aysén qué satisfacción más grande podemos tener nosotros al mirar a la cara a la población en Aysén y en Chile la satisfacción de saber que estos niños que hoy día van a venir a este jardín cuando lleguen a la edad en la cual puedan aprender de historia sabrán que hubo una mujer en Chile que desde la reforma educacional supo mover los límites de lo posible para alcanzar también cuestiones que parecían imposibles con nuestros niños con nuestras niñas con sus hijos para construir desde esta primera piedra desde la educación un Chile mejor y un Chile más justo bien pues la directora regional de Junji Marisol Martínez también estuvo presente en la actividad destacando que no sólo es infraestructura lo que se está poniendo al servicio de los ayseninos y ayseninas sino que también capacitación y preparación de las funcionarias y funcionarios que serán cargo de este nuevo plantel inicial yo quiero destacar que los jardines infantiles del programa meta presidencial vamos a aumentar en siete jardines durante el mandato de la presidenta bachilena hoy día tenemos ocho jardines clásicos vamos a tener siete nuevos jardines que van a sumar más de ochocientos nuevos cupos parvularios en toda la región en el caso de Junji eso es tremendamente destacable y por cierto en relación al tipo de infraestructura no sólo se define en mayor superficie sino que la calidad de esta tomando en cuenta las condiciones climáticas de nuestra región generando más iluminación natural en cada uno de los espacios menos cantidad de niños por sala más educadoras más técnicos mayor preparación y capacitación para cada una de ellas la dirigente Mónica Navarrete una conocida representante de distintos comités habitacionales de Puerto Aysén también agradeció el hecho que a futuro vayan a contar en su mismo sector con este jardín infantil lo que es por supuesto muy necesario para muchas jefas de hogar para mí en lo personal es un momento muy emotivo porque yo llevo años acá estoy del 2010 en el comité de vivienda del 2013 lo tomé como presidenta y hemos avanzado gracias a Dios hartos logros y uno de los logros fue bueno las viviendas que tú ya las ves que ya están paraditas y tener un jardín para nuestros niños dejamos Puerto Aysén con la alegría que genera la colocación de la primera piedra en un nuevo jardín infantil que va a tener esa ciudad de 25.000 habitantes y nos trasladamos ahora también a través de la magia de la radio y de las comunicaciones hasta Chile Chico donde una agrupación que se formó por la buena voluntad de muchos lugareños concretó una importante entrega de ayuda a la municipalidad de la ciudad del sol para ir en ayuda directa del hogar de ancianos que existe allá Juan Haro es uno de los voceros de esta agrupación que se llama mi querido Chile Chico y él nos cuenta detalles de esta iniciativa como una manera de plasmar en alguna medida esa gratitud que se tiene con el pueblo tuvieron una reunión el año pasado con el señor alcalde para decirle de qué manera este grupo podría también construir en algo para ir en ayuda de alguna agrupación de alguna entidad que lo necesitara y fue así como el alcalde sugirió en primera instancia el hogar de ancianos para poder hacer alguna contribución y es así como en esta oportunidad nosotros estamos haciendo un adelanto de un aporte que ya en este minuto alcanza los 3 millones de pesos más o menos que lo hemos logrado recaudar Aro señaló que este grupo nació simplemente con el afán de ayudar a quienes más lo necesitan se organizaron a través de un grupo de whatsapp y hoy están por supuesto muy unidos y coordinados para detectar las principales necesidades que existan en la comuna un grupo whatsapp porque la agrupación en sí no tiene nombre pero se llama mi chile chico querido que lo conforman personas que nacieron se criaron estudiaron acá en chile chico estamos hablando ya por las décadas del 50 60 70 80 hasta la actualidad y la verdad que toda la gente que ha tenido su paso su infancia acá en chile chico nunca han dejado de recordar su infancia y los hermosos tiempos vividos desde esa época mi chile chico querido yo había dicho mi querido chile chico así se llama esta agrupación de ayuda y solidaridad que entregó este primer aporte entonces al municipio destinado al hogar de ancianos que estaba bajo su tutela y que asciende cerca de 3 millones de pesos vamos ahora hasta Villa Maniguales también en el sector norte de la región de Aysén ayer yo ya les contaba ahí se va a establecer la plantación de maqui más austral del mundo una iniciativa que impulsa el ministerio de agricultura a través de un programa especial de fomento de la fruticultura que ejecuta el INDAP vamos a escuchar primero al Ceremio de Agricultura Horacio Velásquez Fernández refiriéndose a este importante proyecto allá en Villa Maniguales bueno con el ministerio de agricultura nosotros estamos apostando por nuevos rubros y bueno justamente también esta recolección de maqui nos ha dado muy buenos resultados con un retorno económico importante para los habitantes del sector campesino donde se produce este fruto y se está convirtiendo en uno de los productos forestales no madereros con una mayor demanda en la región bien pues una de las productoras más conocidas dirigente también campesina por años Albina Aburto se refirió a la importancia que va a dar esta iniciativa que impulsa el ministerio de agricultura a lo que es la producción futura de maqui el empuje del ambiente que hizo el proyecto del INDAM y bueno también la parte mía hoy día no me estaba fertilizando yo así a mano pero me siento feliz porque es algo que estamos ahí apostando a ganar porque eso es lo que hay que hacer que a zona aquí y en el campo es una parte zona de maqui a campo libre imagínense qué más va a hacer esto con la cortina cortamiento si se da el maqui así donde lo comen los animales en la primavera y todo cómo no se va a dar ahí con tanta tecnología y Jorge Huichalaf Roa que es el encargado del programa de fruticultura del INDAP se refirió a la importancia que va a tener esta plantación que según nos va a contar en la tercera temporada vale decir en tres años más ya estará dando sus primeros maquis para poder cosecharlos en los huertos se implementó diversas tecnologías que permitieran de alguna otra forma tener el control sobre las variables climáticas que afectan en el territorio dentro de ella tenemos considerado una estación meteorológica también cortilas cortaviento artificiales hemos instalado malla antipaleza los predios van a contar también con sistemas de riego tecnificado con energías renovables no convencionales en base a panel fotovoltaico con el propósito de promover el desarrollo vegetativo de las plantas en estos dos primeros años esperando la primera producción a partir del tercer año estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl bien pues maniguales ya tiene bastante buena producción de fruta está ya la empresa familiar la baguala que lleva más de dos décadas produciendo muy muy buenas conservas y ahora con esta plantación de maqui sin duda que se abren nuevas perspectivas de desarrollo para la gente que tiene campos cerca de Villa Maniguales esto es experimental o es el piloto la partida de un proyecto mucho más ambicioso obviamente para poder producir una gran cantidad de maquia futuro porque hoy es uno de los berries más demandados a nivel planetario las investigaciones que se han hecho dicen que tiene propiedades realmente espectaculares y le compite palma a palma a otro berry que se da acá nativo el calafate así que hay ahí un desarrollo muy muy promisorio para quienes se dediquen a estos cultivos y vamos a trasladarnos también a otro ámbito vinculado al Ministerio de Agricultura particularmente a la prevención de los incendios forestales porque CONAF estuvo realizando capacitaciones dirigidas precisamente a los funcionarios de los servicios del agro sobre esta materia vamos a escuchar primero al director de CONAF Leonardo Yañez Alvarado que nos comenta la importancia de capacitar en prevención a la gente que trabaja en el ministerio la idea con esto es transmitir los conceptos de prevención entre los distintos funcionarios del Ministerio de Agricultura de la manera de ampliar el rango de información de los conceptos relacionados con la prevención de los incendios forestales bien pues en esta misma actividad estuvo presente Frédéric Foytzik quien también comentó la importancia de prevenir porque lamentablemente en la zona hay algunas prácticas que muchas veces se escapan de control particularmente las quemas no autorizadas y ellas son tradicionalmente las que generan más focos de incendios forestales en general nuestros agricultores tienen no sé si como costumbre o cultura el uso del fuego para la eliminación de rastrojos principalmente o residuos del bosque tal vez porque no existe la capacidad técnica o de ellos por parte de ellos para usar otras alternativas más ecológicas por así decirlo en la capacitación hemos visto que existe una alternativa que es bueno a lo mejor difundirla bien pues claramente hay que difundir y hay que generar siempre un mensaje casi majadero dirigido al mundo campesino de simplemente creo que está vigente de hecho no autorizar bajo ningún punto de vista las quemas de desechos campesinos sea lo que sea porque con el viento que hay hoy día y el que generalmente hay en el verano la probabilidad de que se genere un incendio forestal es sumamente alta y Carlos Cruzat también fue uno de los profesionales que se capacitó que estuvo en esta actividad y nos comentó precisamente la importancia de la misma es bastante importante en general la coordinación con los servicios del agro ya sea en este caso puntual que el tema de los incendios forestales que es un tema de contingencia regional sobre todo en esta fecha del año para poder igual darle indicaciones en terreno a nuestros usuarios tratar de informar lo mayor posible y cooperar de una u otra manera para poder prevenir de mejor forma todos estos eventos que al final nos afectan a todos así es pues no hay nada más terrible nada más trágico para el hábitat y por cierto hábitat que nos pertenece y ocupamos también los seres humanos que un incendio forestal ya lo vimos con el incendio que se produjo hace dos años ya en el cerro divisadero realmente millonarias pérdidas no solo en lo ecológico sino que también lo que significa después recuperar esos terrenos para darles algún uso pero eso también genera aprendizajes y naturalmente hay que conjugar todo lo bueno y lo malo de una situación como esa para poder enfrentar eventuales futuras situaciones con otra perspectiva con otra mentalidad 12 horas con 56 minutos y 20 segundos hasta aquí nuestro informativo de hoy como siempre les agradecemos su compañía los invito que a las 7 de la tarde nos volvamos a reencontrar en punto de vista para revisar la actualidad informativa para escuchar buena música y por cierto comentar cosas que han pasado en nuestro país hoy parte el Papa rumbo a Perú ya estaba realizando una misa masiva en las cercanías de Iquique cerrando así esta visita a territorio nacional eso y mucho más por cierto será parte de lo que estaremos revisando a la tarde y a quienes luego van a escucharnos en Radio Paraíso en el 90.9 también una cordial invitación a que sigan junto a las noticias de Radio 45 Sur en esta alianza para informarnos antes y mejor muy buenas tardes muchas gracias con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio 45 que suceda